muy bien estamos con el unboxing de estos audífonos tipo diadema de la marca Truss vamos a destaparlos para ver que hay en el interior de la caja estos audífonos son unos auriculares de gran calidad y sonido en el interior de la caja vienen los auriculares, los audífonos y vienen unos folletos incluido el correspondiente instructivo en diferentes idiomas aquí los tenemos los audífonos diadema alámbricos son conectados con un cable de bastante consistencia y como pueden ver nuestros audífonos muy bastante bastante prácticos y de muy buen material muy cómodos también estos audífonos traen una conexión 3.5 el conector correspondiente de 3.5 tenemos nuestro control para el sonido para poder parar el sonido poder detener la llamada correspondiente esas son las diademas de la marca Truss alámbricas con un buen diseño y con excelentes acabados y materiales muy bien ese fue el ambosindo de nuestra diadema de la marca Truss Urban herzweb academy aprendamos un poco ¡Suscríbete al canal!